Entonces yo llamo a los partidos políticos a que capaciten a sus candidatos. Llamo al Instituto Estatal Electoral y al INE para que den cursos de capacitación a los mismos candidatos de los partidos en general. E inclusive a la propia autoridad investigadora en materia de delitos electorales, FEPADE o FEPADEP, depende si es federal o doctoral, para que den cursos. Cursos para establecerle hasta dónde llega la posibilidad de hablar de programas, de obras, de esto. Va a haber múltiples denuncias. Cuídense y cuiden a la democracia, porque la democracia se construye con un respeto a la ley, respeto a la ley, respeto a la ley. Los actos de audacia, esos ya nos firmen y todo aquel servidor público que quiera pasarse de listo va a recibir el repudio de la gente. Quienes sean servidores públicos, integrantes del gobierno del estado de Puebla, para dar una muestra de lo que debe ser el comportamiento de los ciudadanos del gobierno frente a este proceso electoral, lo decidí ayer, lo decidí ayer, que sea este viernes, este viernes 26 de febrero, cuando deban separarse de su cargo todos aquellos que quieran participar. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.